Nicolás, buenos días, información en vivo desde Chiclayo. Hemos realizado un recorrido por la conocida calle Salas en el distrito de José Leonardo Ortiz. Porque en esta zona, en este punto de la ciudad de Chiclayo, Nicolás, en estas fechas ya cerca a la celebración por Navidad, se incrementa lo que es la venta de pavos, de todo tipo de aves de corral, como diferentes opciones para la cena navideña. Pero en esta ocasión, hemos podido conversar con los diferentes comerciantes y nos indican que ha disminuido la venta de pavos a consecuencia de la gripe aviar. Vamos a escuchar las declaraciones de los comerciantes. Pato, paloma, galinas, pavos, conejos, cuyes, todo se vende acá. Diferente alternativa, pero está hoy baja la venta, muy baja, no hay público, no hay a quién vender. ¿Por qué ha disminuido su venta, señora? En una la economía y en la otra por la enfermedad del aviar. Está afectando demasiado porque ahorita no sale nada, estamos varados con todos los animales acá. El año pasado se ha vendido animales cantidad, se ha vendido, digamos, un 60% de todo lo que hemos tenido. Ahora no se vende ni el 20% de todo lo que tenemos. Estamos amontonados, acabo. Estamos llenos. ¿Desde cuánto está vendiendo, por ejemplo, un pavo, un pato? Un pavo que se vendía 70, 80 soles, ahí se vende 50, 40 soles. Tenemos que rematarlo ya por los pavos. Si no hay salido ahorita, nadie quiere por motivo de esta enfermedad que han declarado, no quiere nadie. Al menos en cuestión de galinas, nadie quiere comprarlo. Los pavos estamos vendiendo a precio bajo. Antes que se vendía un pavo en precio, ahorita nadie quiere pavo. Tenemos que venderlo al precio, lo que caiga, tenemos que venderlo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya no hay otra solución más. Nos quedamos con todo, vuelta para dejar, ya no es negocio. Rematar nuestro producto, ¿qué vamos a hacer? Mira ahorita con las crisis que estamos, no hay ni venta. Para llevar y traer, y la comida que está cara, ya no sale nada. Ni rematado quiere la gente, no quiere la gente nada, no vendemos nada, no quieren. Por esto de la enfermedad la gente no quiere. Como hemos hablado, han dicho que no podemos vender aves de corral y nadie quiere venir a comprar. La gente no viene a comprar, no vendemos. Ni caro ni barato quiere la gente, no quieren. Bien, Nicolás, hemos escuchado las declaraciones de los comerciantes. Efectivamente, a comparación del año pasado, cuando hacíamos estos recorridos en estas fechas, era impresionante la cantidad de público que acudía a realizar las compras de estas aves de corral para las fiestas navideñas. Sin embargo, hoy el panorama es totalmente diferente, mucho más desolador. Y como hemos escuchado, pues los comerciantes van a tener que verse en la necesidad, como han indicado, hasta de rematar estas aves de corral, debido a que no se está registrando la venta, como se estilaba a realizar hasta el año pasado. Y todo esto, pues, por los casos de gripe aviar. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para éxitos informan hoy Libra Camonte en los 106.9 de la FM. Muchas gracias, Doely.